Amigas y amigos de día uno con nosotros, el ingeniero Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza de Autotransporte en Chiapas. Don Mario, vamos a cumplir casi, bueno, estamos ya cerca de los dos meses de la administración del doctor Rutilio Escandón. El tema del transporte, cómo lo observan ustedes, cuál es el sentir que tiene el gremio, dónde están las principales dificultades, las oportunidades, y sobre todo, yo digo, más que reto, son unos desafíos en el tema, son muchos años que ha quedado al margen y a la deriva. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? ¿Qué apreciación se les viene en estos casi dos meses del gobierno de la Cuarta Transformación ya en Chiapas? Sí, mira, primeramente decirte que desde antes de que se instalara este nuevo gobierno, tuvimos la oportunidad de ser invitados por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo, para hacer nuestros planteamientos expresamos en esa ocasión que primeramente pues era poner orden, combatir de frente la corrupción y qué bueno que el gobierno federal está en esa tesitura a la cual nosotros nos sumamos, que dentro del sector transporte habría que provocar que estuviera al frente a alguien que tuviera idea de cómo está el sector, para que conjuntamente poder construir y reordenar. Hoy a casi dos meses, bueno, yo no me puedo quejar como dirigente, que sí tenemos esa relación bastante ligera con el actual secretario Aquiles Espinosa, pero lo que nos preocupa es ya casi 60 días, todavía no hay una directriz bastante clara para dónde vamos a caminar. Nosotros le hemos insistido al secretario, el cual, como vuelvo a repetir, que nos permite esa comunicación llana, de que es importante que le plantee al gobernador, al Congreso del Estado, que se fortalezca esa secretaría en el ámbito desde el punto de vista material, legal, porque fue una secretaría que la crearon, tal parece a la ocurrencia de alguien y sin darle ningún sustento que le permita ejercer su función. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú registras los últimos 12 años en el sector, ha sido del desorden, del golpeteo de grupos que se dicen sociales para ayudar a la gente, lo convirtieron en un negocio, pero no solo esos grupos sociales, sino directivos de esa secretaría que al ver la lacitud, pues agarraron lo que pudieron, hicieron lo que quisieron y en el último tramo de ese gobierno anterior, pues hoy nos dicen compañeros que llegaron a acuerdos de meter cinco combis por ruta aquí en Industria Gutiérrez, aquellos que quisieran, digo, una manera irresponsable del secretario anterior, y vaya que él, pues teníamos la oportunidad de comunicarnos, pero cada quien hizo lo que se le vino en gana, abusando y aprovechándose de la confianza de aquellos que tenían una necesidad. Y por otro lado, pues también una comisión consultiva, la cual nosotros le solicitamos al gobierno anterior y nos lo concedió, pero pusieron a puros personajes que se han dedicado precisamente, yo le llamo al huachicoleo, el transporte, porque, pues, que hayan aportado algo para construir, pues yo no veo nada. Entonces, una comisión que no operó, que no funcionó, porque querían abusar. Entonces, hoy le pedimos al secretario Aquiles Espinoza que nosotros nos sumamos a un esfuerzo que hoy está convocando, pero se están pasando los días, ya casi dos meses, y la gente nos pregunta, bueno, ¿a qué hora empezamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque los problemas ya se vienen, se están dando. Hoy en día, por ejemplo, tienen secuestrados 20 camiones de volteo en reforma por una supuesta dirigente de un sindicato nacional, de un sector CTM, y digo que esos sectores, pues ya siento que pasaron de moda si antes tuviera una fuerza extraordinaria, y más con esos dirigentes, donde están violentando el orden. Esto me informaron mis compañeros el día de ayer, ya se sumaron taxistas, concesionarios, y pasajeros para apoyar a que estos actos de vandalismo no se den. Entonces, le pedimos que hagan uso de la ley. Ya hicieron la denuncia del Ministerio Público, y claro, nosotros hicimos lo correspondiente también, le participamos a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría del Transporte, que pongan atención. Y esto, si no lo paramos, esa puede ser la máxima del sexenio, porque igual, pues ya hay robos de unidades, y que choferes sin ningún registro, si hay un registro nadie sabe dónde están, pues robándose unidades. Ayer se robaron una unidad acá en una ruta, y bueno, ya se hizo también la denuncia del Ministerio Público, tenemos que responder a eso, porque si no hay respuesta, nos seguimos sin rumbo, y eso es lo que más nos preocupa, con toda la buena voluntad que tiene el Secretario. Don Mario, tenemos expresiones de conflictos, que están basados en el sector transporte, en Bochil, en Reforma, bueno, Tuxa Gutiérrez, ahora que lo menciona, es decir, el sector transporte ya se convirtió en el caldo de cultivo de los conflictos políticos, y en ese abandono de muchos años, pues están convirtiéndose en el pendiente de la administración actual. Uno. Dos. ¿No haría falta en la Secretaría de Transporte, tránsito, por ejemplo, para tener el brazo operativo, el brazo que pueda ejercer sanción, actos de autoridad? Porque parece una Secretaría que no le falta esa parte, ¿no? Claro, sí necesita un equipo operativo con la fuerza legal, la fuerza humana, vamos a llamarle, no para reprimir, porque nosotros no estamos a favor de la represión, pero en cierto momento se necesita ese brazo fuerte para poner orden, el acto de autoridad, para poner orden, para reencauzar las cosas, para defender la legalidad, que es la que nosotros privilegiamos. Nosotros como transportistas pagamos derechos anualmente al Estado por ejercer el oficio, y todos estos huachicoleros, les llamo hoy, pues hoy se les ocurre meter 10 unidades y no pagan un peso a nadie en forma oficial, pero sí se tiene el antecedente, al menos en el gobierno anterior, que pasaban una cuota a alguien para dejarlos trabajar. Entonces hoy la Secretaría del Transporte necesita ese brazo operativo con fuerza legal, fuerza material para ejercer bien su función. De otra manera, pues se va a caer en lo mismo, en solo administrar conflictos y el sector que hoy en día es el que genera más empleos en el Estado, hoy por hoy, se sigue debilitando y esto nos va a llevar a que al rato todo el mundo va a hacer lo que quiera, inclusive el propio concesionario, porque no hay quien regule, no hay quien ponga orden. Y hubo casos donde compañeros decidieron mejor ya dejar y dar por perdida su concesión y ponerse a trabajar en forma ilegal, y eso es lo más absurdo. que nos puede ocurrir. Don Mario, ya para ir finalizando nada más, el tema del combate que trae el presidente Andrés Manuel contra el robo de combustibles, el famoso huachicol que menciona, que hay huachicol en todos los sectores, para el caso de Chiapas, para el caso del transporte, ¿cómo lo observan ustedes? ¿Tienen alguna afectación, algún registro? Digo, el alza del combustible sigue en centavos, pero siempre hacia arriba, no se ha bajado, como se prometió. En este aspecto, en este tema, don Mario, ¿qué diagnóstico tienen? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo observamos? Bueno, de entrada, ahí sí queremos reconocer que afortunadamente a nuestro Estado no ha llegado esa merma en el suministro de combustible de las gasolineras, lo cual nos permite estar ejerciendo con cierta tranquilidad y seguridad nuestro oficio. Nos preocupa lo que ocurra a nivel nacional y deseamos que el presidente López Obrador tenga ese respaldo institucional y el respaldo de la sociedad para seguir combatiendo la corrupción de fondo, porque hoy se está mostrando todo lo que ocurrió en Pemis durante muchos años, pero no volteemos a otros sectores que también nos llevamos sorpresitas y siento que México ya no da para más para seguirlo saqueando de manera impune. Entonces, nosotros nos sumamos a ese esfuerzo como transportistas chiapanecos al esfuerzo del gobierno federal. Excelente. ¿Algo más que yo no haya preguntado, don Mario? ¿Algo más que falta agregar? Digo, hay muchísimos temas en el tema del transporte, pero... Nosotros le hemos planteado al secretario de Transporte que necesitamos hablar ya del desarrollo del sector, porque durante los últimos 12 años solo se habló de problemas, de conflictos y nadie puntualizó cómo vamos a desarrollar el sector, cómo le vamos a dar seguridad al público usuario. Está por presentar el secretario Aquiles su programa del sector para los próximos... como su plan de gobierno en el tema del transporte. ¿Ustedes fueron consultados para ello? ¿Fueron... Sí, fuimos convocados por él, hablo a título personal, como presidente, cosa que nosotros le reconocemos porque pues dimos nuestra opinión, él sabrá cernir todas las opiniones y eso es bueno porque hay funcionarios o hubieron funcionarios pues que se creían o sabero todos y no escuchaban nada. Aquiles ha estado convocando y yo le agradezco pues que haya escuchado nuestra opinión al respecto y eso es lo que hace falta. Una convocatoria muy amplia donde todo mundo exprese lo que cree que se debe hacer para el transporte pero algo que nosotros le sugerimos. También, señor secretario, esos que nos convoquen, los que decimos, bueno, también que nos comprometa porque todo mundo pide pero nadie se quiere comprometer. Nosotros como alianza vamos a comprometernos con la sociedad más allá que el gobierno. Excelente. Muchas gracias, don Mario Gustavante Grajal es presidente de la Alianza de Autotransporte en Chiapas. Gracias. Muchas gracias.